Chicos, serán bienvenidos a un nuevo video para el canal, como lo vieron en el título del día de hoy venimos a ver el beneficio sorpresa junto con esto vamos a estar viendo lo que serían más novedades, quiero decirles obviamente chicos que el beneficio sorpresa según nos especifican por acá, solo va a estar disponible por el día de hoy entonces para que ustedes lo tomen en cuenta, creo que solo el beneficio sorpresa va a ser lo que sería la recarga de diamantes porque obviamente el evento de recarga por el emote va a ser totalmente diferente pero por acá no se especifican lo que sería esta animación, se ve bastante buena, nos muestran lo que sería el emote en esta parte de acá está bastante facerito lo que sería esto, déjenme sus opiniones acá abajo en los comentarios si les gustó lo que sería este nuevo formato que Garena Free Fire nos está implementando al igual de esto chicos también vamos a tener lo que sería la torre, esta obviamente de esqueleto ojito, está bastante bueno también lo que sería este diseño, me gusta lo que sería la temática ahí está más o menos para que ustedes vean, se ve bastante insano lo que sería esto vamos a estar viendo por acá más cositas, a ver creo que sería lo único que tenemos disponible para el día de hoy primero que todo vamos a ir rápidamente a lo que sería el beneficio, ojo beneficio sorpresa nos muestran por ahí también lo que sería el evento torre esqueleto, vamos a estar buscando por acá lo que sería el beneficio por acá lo tenemos disponible, nos dice nuevamente chicos, uy de hecho creo que el beneficio si es todo por completo o sea esto va a estar disponible solo por un día, donde nos dicen que por nosotros está recargando un diamante nos van a estar dando 100 diamantes más y 500 diamantes por lo que sería el emote yo creí que pues el emote iba a venir por aparte pero bueno el beneficio solo va a estar disponible por el día de hoy y si ustedes recargan estos 500 diamantes se los van a estar dando obviamente al igual de esto vamos a irnos rápidamente por acá lo que sería la torre de tokens para estar mirando lo que sería este evento, está bastante bueno, vamos a mirar por acá rápidamente ojito, está bastante bueno lo que sería el diseño de la skin por acá tenemos por un token lo que sería una sala tenemos por dos token lo que sería una piedra evolutiva tres token lo que sería la pared glue, ojo está bastante buena la pared glue ahí está más o menos para que ustedes vean tenemos cuatro tokens por la skin que también está bastante facherita por ahí ustedes pueden estar viendo lo que serían sus diferentes partes se ve bastante buena lo que sería la skin déjenme sus opiniones acá abajo en los comentarios si le van a estar girando lo que sería este evento al igual de esto por acá no se especifican lo que serían los puños a ver, están bastante buenos obviamente ya habían salido hace un tiempo atrás y nuevamente los están implementando ese sería el token necesario calavera espeluznante y tenemos por acá algunas otras recompensas que creo que también son con la temática de día de muertos para que ustedes lo vayan tomando en cuenta por acá podemos estar viendo lo que sería esto ahí está, esas serían las recompensas que vamos a tener disponible y eso sería más o menos la temática del evento chicos obviamente no nos especifican que va a estar viniendo con descuento el evento va a estar durando 7 días para las personas obviamente que quieran estarlo obteniendo de todas maneras chicos comentenme ustedes acá abajo que opinan referentes sobre estas novedades que les mostré el día de hoy ya saben nuevamente chicos apoyen el video con su épico like compartan este video con todos sus amigos chicos suscríbanse a este canal si ustedes son nuevos activen la campanita muy importante para que no se pierdan de todas las novedades que les voy a estar trayendo próximamente free fire